¡Suscríbete al canal! La verdad de hecho ustedes están viendo que al principio no me estoy moviendo ¿Por qué? Porque pues bueno, estaba checando ayer otras cositas Pero bueno, estamos platicando, estaba muy muy padre la partida Y pues bueno, yo simplemente espero que les guste No les voy a decir el resultado final Pero pues en este mapa sacarse, bueno, este resultado Bueno, para mí, para mí, porque van a decir Ah, es que yo me he sacado más, mijo No, pues sí, para mí, pues la verdad está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí por ahí más partidas de Black Ops Si quieren más Black Ops, ahí comentenlo Acá, digan acá, estás bien chulo y pon más Black Ops, ¿no? Acá, pongan eso Este, bueno gamers El tema central de este video Ya saben que yo siempre tengo un tema central Un tema acá de los pros Este, pues bueno, es el principal El tema principal es que Ya vamos a llegar a los 10.000 suscriptores Gamers, ya vamos, sí, vamos Porque pues somos todos juntos, ¿no? Este, quisiera que me dijeran Chequen, chequen, esperen Ahí ya me van a matar y digo ¡Wow! ¡Córrele! Pero bueno Al final se me aparece por aquí este Noobster Lo mato y se me vuelve a aparecer otro novatillo por ahí Y es cuando saco mi Chopper Gun Y bueno, ahí me matan Como todo un Noobster Ah, no, no, no ¿Cuál me matan? Este, bueno, ya Ya no les voy a comentar la partida Ahí, chequen Este, me acabo haciendo mi masacre por ahí Este, bueno Ya vamos a llegar a los 10.000 suscriptores Y les digo Sí, repito que vamos a llegar a los 10.000 Porque pues somos todos los que conformamos este canal, ¿no? Entonces quisiera que me dijeran Este, que quieren de especial para los 10.000 suscriptores Ustedes saben que yo no soy mucho de hacer especiales y todo esto Porque pues no, no se me da mucho Este, creo que he hecho uno o dos especiales O he hecho agradecimientos más que nada Especiales casi no hago Y por eso les digo Si ustedes tienen alguna idea o algo que sirva para el canal Estaría muy bueno, ¿no? Una idea que yo tengo ¿Qué rayos con esos sonidos? Eh, X Este, una idea que yo tengo para el canal Para, para un especial Sería el regreso de la Curiosi Serie Si ustedes no saben que es la Curiosi Serie Gamers están perdiendo de algo muy bueno aquí en el canal Es una serie bastante buena Y les voy a dejar el link aquí en la descripción Y les voy a dejar, este, también Una anotación en el video Para que pasen a ver la Curiosi Serie Es una de las series, pues, más famosillas O creo que es la única serie que tengo aquí en En mi canal Y está muy buena Les gusta mucho a los gamers Y la empecé cuando yo iba empezando el canal Entonces La dejé de hacer como a los 1000, 1500 suscriptores Chequenla gamers Está bastante buena Y si quieren que regrese como especial Y aparte otra cosa Pues díganme, comentenlo Y ahí pongan en los comentarios, ¿vale? ¿Qué es lo que no quisiera dar en especial? Como no quisiera hacer giveaways O algo así O regalar cosas Porque ese no es el chiste del canal, ¿no? Ya saben que yo puedo conseguir cosas gratis, legalmente Aquí se las publico No hay necesidad de hacerlo como giveaway o algo así, ¿no? Y pues bueno gamers El gameplay ya se nos va a terminar Aquí yo acabo sacando dos cajas Y lamentablemente nada más lancé una La otra no la pude lanzar Saqué mi Mortar Team Y tampoco lo pude sacar Y al momento de que ya lo iba a sacar Pues se termina la partida, ¿no? Ahí vieron, me terminan matando Terminé con 36 muertes Y 36 matados O sea, maté 36 Y me morí 3 veces Una asistencia Y bueno gamers Pues yo me despido Si quieren que suba más de Black Ops Así porque soy bien pro Y estoy bien chulo Pues díganlo Y nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!